En el stand de Camelbak, en The Running Even, viendo novedades para 2020, la nueva colección, la Octane, en este caso la 18 litros, una mochila de 410 gramos de peso y 125 dólares más o menos de precio, más o menos veremos a ver con qué precio llega a Europa. Mochila pensada para carreras largas, quizá para un auto MB, para carreras de 100 millas o incluso si tenemos un material pequeño para carreras por etapas o en autosuficiencia. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues que podremos transportar los palos en la parte trasera, tenemos también para poner a secar y sobre todo fijaros este mapping que tiene para conseguir que transpire la espalda en la parte central y el sistema, vale, para el de sujeción en la parte delantera. Hidratación, en este caso, que la lleva en la parte trasera, pero que podremos usar los bolsillos para poner también en la parte delantera, pero imaginaos carreras por el desierto, podremos usarlo solo una talla regulable, vale, para poderlo adaptar en función de la cantidad de material que llevemos. Todo esto, como os decía, en 410 gramos y además dentro también incorpora bolsillos para poder guardar muchas cosas más. Esta Octane 18, que la probaremos, ¿dónde? En treltrainingreview.com y os diremos cómo funciona. Y si queréis estar atentos a todas las nuevas del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.